El Youthling the Change es un evento que supuestamente es un encuentro entre todos los actores dentro de la sociedad, los jóvenes, las empresas, las instituciones, así como también ONGs, para conversar. Y los temas principales de conversación son la innovación, la responsabilidad social y el liderazgo y emprendedurismo, por ejemplo. El evento se divide en distintas sesiones en las que participan las distintas empresas y instituciones. El tema es que no será simplemente un conversatorio, sino que hay distintos formatos. En un primer momento, por ejemplo, está un panel de discusión entre distintos actores de la sociedad, después tenemos algunos casos de éxito en temas de emprendedurismo, donde será una sesión más interactiva, también tenemos momentos de reconocimiento y por último tendremos seis sesiones magistrales a cargo de algunas empresas como por ejemplo Google. Los temas principales son innovación a cargo de la PDMA, que es la Asociación de Innovación en el Perú, Google, en temas de innovación. Por otro lado, trataremos algunos casos de emprendedurismo y liderazgo, de liderazgo a cargo de Lanny Deloitte y de emprendedurismo a cargo de Rosatelli Disfruta, como casos de éxitos dentro del Perú. Y finalmente está el tema de responsabilidad social con Ashoka y también tenemos la participación de Wendy Ramos en temas de motivación. Y luego todo esto se conglomera con el tema del panel que es por la mañana. El 16 de mayo se celebra la conferencia, el Youth to Business Forum, que es este punto de encuentro entre estos distintos actores. Por otro lado, el siguiente día, el 27 de mayo, será el Foro de Oportunidades. El Foro de Oportunidades es una feria donde habrá distintos stands y las distintas instituciones mostrarán a los jóvenes que les ofrecen, ya sean las empresas en temas de trabajo, ya sean las embajadas en temas de cultura o instituciones educativas, así como también participarán al Ministerio. Todo para ofertar oportunidades que puedan tomar cualquier joven de Perú. Y por el último caso, también habrá una marcha por la paz, donde será simplemente un pronunciamiento que empieza ahora mismo a ESEC, pero que se puede, digamos, juntar cualquier otra institución con la que también tenemos algunas relaciones, como un techo para no mi país, así como también enseña Perú. La organización de todo el evento, a pesar de que está un poco coorganizada por todas estas entidades que también colaboran, la dirige directamente a ESEC, que es la institución internacional. Estamos pensando que sea básicamente fomentando muchísimo networking, ya sea el networking entre los mismos universitarios que están atendiendo, como entre los universitarios y las empresas o instituciones que están participando también. Entonces, habrá muchos espacios de tiempo, ya sea en el break, por ejemplo, o ya sea en la misma sesión, porque será más dinámica, en la que se podrá conversar con estas personas. Y así mismo, el segundo día, donde se hace el foro de oportunidades, habrá esa posibilidad de conversar más de tú a tú con el stand de la institución y o empresa de la que están interesados. Puede participar cualquier persona, desde joven, obviamente que es, digamos, el foco principal, aunque también pueden participar pequeñas empresas que estén interesadas, ya sea en esos temas de avanguardia o simplemente en temas de hacer networking. ¿Cómo conseguir la entrada? Cuesta 37 soles y se puede comprar en Teleticket. Pueden participar todos los jóvenes, así como también cualquier tipo otro de público, como por ejemplo empresas ya sean medianas o grandes, para poder realizar ese networking o interacción con las personas que existen, aunque el foco principal sigue siendo siempre los jóvenes. La manera de cómo conseguir la entrada se puede conseguir por Teleticket para poder asistir a este evento, que es el 26 y 27 de mayo, en el Museo de la Nación.